O sea como sea, chat se ha liado mucho en Andorra. El streaming con la camiseta de Twitch, ya, ya, ya. Me he olvidado de cambiarla. Sabéis que subí el vídeo ese y al día siguiente todos los policías de Andorra habían visto ese vídeo y todos estaban cabreados y todos estaban enfadados. Muy loco. Me han enviado mensajes, cuatro o cinco policías diferentes, de que les ha llegado el vídeo de más de cinco o seis lados diferentes, que absolutamente todos los policías de Andorra lo saben, que se ha pasado a la fiscalía. What the fuck? Muy loco. Yo quiero aclarar aquí, no sé si alguien puede clipear esto y ponerlo por Twitter, de que no me retracto de lo que le dije al policía que me paró. Si lo estás viendo, seguramente lo ves. Eres un puto subnormal. Se te va de las putas manos, deberías perder tu trabajo. Ni siquiera tus compañeros te respetan. Eres un cáncer para la puta sociedad, para tus compañeros y para cualquier persona que te rodea. No me retracto, creo que eres un completo cáncer, ¿vale? Y eres un profesional de mierda. Tosa decir, me calenté muchísimo e hice un vídeo generalizando a todos los policías. No todos los policías son así, no obviamente opino lo mismo de todos los policías de Andorra. Creo que policías son necesarios para velar por la seguridad de la gente. Habrá de todo, como en cualquier profesión, igual que hay streamers que son gilipollas, luego hay streamers de puta madre como yo. Pero hay de todo en esta vida. Con lo cual, dejar claro que mi mensaje fue muy genérico a causa de que obviamente estaba cabreado por la incompetencia y la negligencia de un policía andorrano. Lo cual no quiere decir ni mucho menos que el cuerpo andorrano de policías sea todos así, ni muchísimo menos. Era básicamente una crítica a un muy mal trabajo por parte de un policía. Y no tendría absolutamente ningún tipo de problema en decirlo delante de unos juzgados y defenderme por ello y básicamente dar a entender mi punto de vista sobre lo que sucedió. Y ya está.